Un aplauso de nuevo grande, por supuesto a todos ustedes, al señor Don Luis Justo Bautista, a toda su familia, a toda la gente que hoy vino a hacer ese ruido bonito, ese desmadre al que venimos todos, saludos a todos Quisiera cantar más tiempo, pero nada más nos quedan 14 horas para seguir tocándolos a ustedes hasta aquí Más o menos como a mediodía, acabamos más o menos esta fiesta, va grande A mediodía en Japón, así que más o menos, con una hora más terminamos yo creo Perdón porque se llama la rola, vamos a darle más y salón para Ricardo, vamos a darle más ¡Venga! 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 ¡Venga!